Enseñame tu palabra, obedecer con fe, para mostrar en mi vida tu imagen, tu amor y santidad. No dejes nunca que el orgullo tiene mi corazón, dame la paz que sólo tú puedes dar, enséñame Señor. Enseñame a ser útil, para servir con amor. A cantar aunque esté en la tormenta, enséñame Señor. No dejes nunca que el orgullo tiene mi corazón. Dame la paz que sólo tú puedes dar, enséñame Señor. Amén. 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 Amén.